La Nueva Dinastía con un tema clásico de la Nueva Dinastía ¡Órale pues! Póngase el día cómodo, ¡órale! ¡Ánimo! Miren nada más Lo que se va a vivir en esta velada Esto es lo mejor ¡Sole! En la música inolvidable de Guapañando entre amigos Con la Nueva Dinastía ¡Ahí me va, pósela! Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraron un poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó ¡Órale compadre! ¡Órale pues! Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Se acaba de prender el cerro con Pazepi